¡Hola compañeros! Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar del juego para Oculus Quest, Real VR Fishing. Ya de entrada os digo, uno de los mejores juegos que he jugado en las Oculus Quest. ¡Brutal! A nivel de pesca seguro que es el número uno, porque es alucinante la calidad gráfica, la técnica, cómo se lo ha currado esta gente para conseguir este título. Realmente da unas posibilidades, las Oculus Quest, cuando hay un equipo de desarrollo detrás de este nivel, que me he quedado parado del nivel que se ha llegado con las Oculus Quest. Vamos dentro a ver qué os parece. Este juego lo podéis jugar tanto de pie como sentado. Voy a jugar más sentado porque es un juego calmadito. Vamos dentro, dejo la silla aquí a la vista, para que se vea. Y bueno, me pongo el visor, los auriculares para la inmersión, porque el juego, la verdad, está muy bien. Los touch, confirmamos. Quítate el visor y espero unos segundos antes de volver a colocarlo para ver el seguimiento. Vale, me lo vuelvo a poner. Perdonar. Confirmar sistema Guardian. ¿Se está grabando todo? Sí. Bueno, me pongo los auriculares. Bueno, a ver, primero os voy a enseñar un poco de pie. Esta es la sala de entrada, que ya se ve gráficamente de entrada, que esta gente sabe lo que se hace. Tiene muy buenos gráficos. Voy a subir el sonido. Gráficos muy definidos. Bueno, aquí tenéis las cañas de pesca, los anzuelos, las cucas. Y al fondo tenéis un acuario que los peces que vais pescando los podéis ir metiendo aquí. Aparte, podéis ir desbloqueando entornos para el fondo, tipos de acuarios, un montón de cosas. Aquí troceos que se van desbloqueando y os dan créditos para seguir ampliando con los temas de pesca. Y aquí es donde empieza el juego. Entonces, es un poco complejo el tema del menú. Me ha costado un poco acostumbrarme, pero una vez os ponéis ya no cuesta tanto. Para empezar a jugar tenéis que buscar aquí el mapa, que son las zonas de pesca. Me marcáis a Sobresol Corea. Y estos los azules son los que he ido desbloqueando. Entonces, por ejemplo, os voy a poner este que me ha llamado bastante la atención y le dais Go Fishing, ir a pescar. De momento el juego solo está en inglés, pero he leído que en un par de meses van a actualizar a diferentes idiomas. Seguramente entre ellos lo castigamos. Bueno, me voy a sentar y ya veis el entorno. Es una mezcla de imagen real con imagen sintética. Pero es brutal la calidad y la inversión que produce. Aparte, por ejemplo, fijaros en la lluvia. Fijaros si me asomo al agua, cómo se ven las gotas en el agua. Es un agua virtual y el cambio en el fondo es un fondo real. Pero aparte, por ejemplo, las nubes de fondo, os fijáis ahí en la montaña, hay como una especie de niebla y el sonido, la inversión es total. Bueno, nos sentamos, nos ponemos en el punto de pesca, apretáis el gatillo, os traes unas gafas virtual para ver dónde están los peces. Es más o menos, estos son los colores, dicen la especie que es de pescado y la dificultad. Cuanto sea rojo es más difícil, naranja un poco más difícil, amarillo más ácido y verde aumenta. Giráis, cuando cae la redondita, como veis un poco la caña, aparte el tema de sensación de los árticos, se transmite muy bien. Vais moviendo para que los peces se acerquen. Ya veréis, lo puedo acercar un poco por el cabrero. Cuando caes picas, tiráis para arriba la caña. Para que estés rápido, aquí tenéis los niveles. Se os marca la dirección hacia donde crees que ha tirado la caña. No vayáis mucho hacia el rojo, porque si lo vayáis hacia el rojo, o lo peces hílido, o el peces escapa. Aparte, hay que marcar la dirección hacia donde el peces tira. Que parece fácil, pero la verdad es intenso, es un jugo intenso. Bueno, depende del pescado. Este pescado, por ejemplo, debe pesar bastante, porque me está costando arrascarlo. Realmente es una lucha, pescar esta especie de pescado, porque cuesta un montón. Una vez llega aquí, lo tiráis para arriba. Si ponéis la mano, podéis ver... ¿Veis qué detalle? Es brutal. La calidad que tiene, es una pasada. Se ve en las otras puestas. Entre los modelados, las texturas, el fondo, el sonido... Realmente parece que estáis pescando. Una vez hayáis pescado la pieza, podéis elegir o experiencia o crédito. Con los créditos podéis mejorar la caña, los cebo, los entornos, el acuario... Y con la experiencia, desbloquea en diferentes niveles que son otras zonas de pesca. En este caso voy a desbloquear más experiencia. Ahora ya llevo el segundo carrete. A parte fijaros el detalle, por ejemplo, el hilo. Y es tan preciso que hasta se ve aquí el plomo con el anzuelo. No puedo coger la caña por aquí, pero lo quería enseñar porque se ve hasta el plomo. El plomo y el anzuelo. En los finales, el nivel de detalle que tiene. Bueno, vamos a tirar un pedazo del cebo. Apretáis el botón y luego soltáis. Vale. Vais moviendo un poquito. Y ahora os picais para arriba y os recogéis. No me falta la caña de verdad porque realmente la inmersión es brutal. Es brutal, es alucinante este juego. Me cuesta creer que esté funcionando en un aso cruz pues, súper fluido. Bueno, aquí hemos sacado el pescadito. Es otra clase. Veis las escamas, los brillos, los movimientos que tiene. Bien brutal. Voy a coger experiencia. Y aparte los entornos. Los entornos también están súper bien. Están muy, muy bien. El pescado de aquí parece cómodo. Voy a recoger un poco. A ver qué pica. Podéis coger también anzuelos para pescador pequeño, mediano o grande. Lo he hecho y listo. Y ahora es mi cabo. Ahora recoger rápido y tirar. Ir dejando de vez en cuando ir. Para que estéis en la lucha del hilo. El hilo para que no se vence tanto y no rompáis el cabo. Y aparte tenéis que ir marcando hacia donde se pica la lucha, digamos. Os va marcando la dirección hacia donde está estirando el pescado. A ver si esto me ha saltado. Qué miedo que la pesca era tranquila. Realmente, mierda. Acabo de romper el anzuelo porque no he estado a nivel de seguir. Demasiado grande el pescado en el momento para mi anterior. Voy a tirar todo más cerca. Mejor que no me venga acá tan grande porque me está haciendo suscribir. Aparte el tema áptico de la transferencia de las vibraciones al mando también está súper conseguido. La tensión, como tensáis las puertas, me parece que cuanto ha picado el hilo. A ver si ahora puedo ponerlo. A ver si se ve tan fácil el estocillo, bueno. Entonces eso, se ve lo pequeñito porque, como veis, los indicadores son mucho más pequeñitos. Sí, se ve lo pequeñito. Qué pesada, aquí os pone el peso. No he llegado siempre a los grandes. Vale. Vamos para el siguiente. A ver si no se ve lo grande. Esto debe pasar. Fuerte. Me ha escogido un poco el hilo. Ahora es un largo. A del lado. Me ha escogido el carrete porque si necesitas demasiado. ¿Ves? Ahora se está indicando que vaya hacia arriba. Y esto se puede hacer. Me está costando. Me fue el carrete. Izquierda. Izquierda. Mierda. Se me ha vuelto a escapar. Ya ves que no es fácil, eh. Bueno, os voy a enseñar otro entorno. Podéis hacer fotografías también. Pero no sé si me deja salir. Me parece que lo que no es fácil. Lo que veo naturalmente. Me siento que además. Hace lo que Bobby les vaya a hacer y voy a hablar. Recibido. Recibido. Lo que cambiaron es bien. Voy a abrir una barriguación. Me tiro lo que quiero deано. Pueblo. La zona para salir, aprecia aquí sobre el mapa, y recogemos una zona sobre la zona. ¿Veis? Por ejemplo, la arena también. La fotografía es como en 3D, digamos, que sobresale. La transparencia del agua, las partículas, es una pasada. Por ejemplo, ¿veis este árbol? Está ahí, dejando como hojitas, y como caen aquí en el árbol, y flotan. Y aparte, ¿veis que tocó? Las dinámicas. Aquí unos patros. Bueno, a ver si veis, les ajusto. Cada nivel tiene sus detalles. Aparte hay de día, con lluvia, con sol, de noche... A ver este, que poco pescado. A ver, a ver si pica este. Ah, venga, tira. 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 Arriba. Y por andrés pólo. A esto ha sido fácil, porque bueno. Ya veis que pezacillo. Que no tiene nada, me dan noce experiencia. Vamos. A ver si hay un poco más muero. Aquel de allí verde. Aquí no veo donde essa. por el brillo del agua no se donde ha caido bien bien el cebo muevo un poquito es una pequeñita pero bueno es una pequeñita es una pequeñita cuando hace la chispa su vez que lo he hecho bien y 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 ahora por ejemplo vamos a ir a uno de noche que también ya veréis que curioso es pescar de noche y ya os digo yo que verlo en vídeo con estar realmente en el juego no tiene que ver nada porque la inmersión que da es brutal es una pasada una pasada no sé que técnica ha utilizado esta gente pero se lo han currado un montón y 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 aparte como cambia la iluminación que bonito eso también es como cambia la iluminación y fijaros en detallitos por ejemplo el fondo las luces se mueven hay como un poquito de viento hay alguna planta que se mueve que no es sólo una fotografía estática vale cogemos experiencia vale a ver si fijan y aparte los los fondos también son dinámicos a ver si si ahora pasa porque una vez estaba aquí pescando y empezaron a ver fuegos fuegos artificiales que me llamaron mucho la atención este juego también hay una versión para los dos grupos no tiene este nivel pero la verdad está bastante bien bueno 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 no está mal 150 gramos bueno más experiencia acabamos de desbloquear el nivel 6 y he desbloqueado una nueva zona a ver si ahora me deja tirar la nueva zona 6 y dice que tiene sol vamos a verlo que no la he visto hasta ahora que bonito veis los pajaritos en el fondo ostras es que el agua el agua es real es real yo no se como lo ha hecho la gente me quedan muy sorprendidos con estos juegos ya sabéis que a mi me gusta el tema del 3d y el modelado y otras cosas y llegar a esta integración de fotografía con imágenes sintéticas es complicado aparte efectos que deben ser partículas objetos muy muy bien le pongo las gafas y vamos a pescar aparte las físicas también están súper bien cuando lanzas el cable el carrete cuando recoges bueno ya estáis viendo que estoy entusiasmado con los juegos me está gustando un montón y 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 viendo los entornos pues la verdad está muy bien aparte por ejemplo esta sala también cambia depende de qué hora estáis se hace de noche llueve de día van cambiando los entornos tienen muchos detalles aquí el tema de los trofeos que os he comentado bueno en principio voy a desconectar y y y y y a ver si aún aguanta la cámara sí bueno real vr fishing una de las mejores experiencias que he tenido con las otros pues lo recomiendo 100% para mí un juego de 9 una pasada con la temática que es es un juego de pesca pero como habéis podido ver es intenso muy bien realizado muy buenos gráficos buen sonido buena música bueno todo me ha gustado mucho un 10 para esta gente porque se han currado un producto de mucha calidad para oculus pues bueno espero que os haya gustado el vídeo darle like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal la campanita y hasta la próxima y